Venga, 2007, no, 2008 f de x igual a x cubo más 1 por e elevado a 7x ¿Esa es la derivada de qué? Derivada de un producto, ¿no? Entonces esto sería ¿Cómo? ¿Cuál es la derivada de esto? 3x 3x Dímelo Venga, reiníciate ¿Vamos a ver el paréntesis? Sí Por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada de elevado a 7x ¿Cuál es la derivada de elevado a 7x? Bien Otra vez, lo que distingue al hombre de los niños es esto Aquí puede sacar factor común elevado a 7x Y queda aquí 3x cuadrado Y aquí quedaría 7 por x cubo más 1 Que sería 7x cubo más 7 Si lo pones así, el que te esté corrigiendo dice Esta sabe Y si el primer ejercicio se predispone a ser un poquito más flexible si tienes algo mal Al fin y al cabo los profesores son personas Hay que tener en cuenta eso y darle lo que les gusta Si tú le das lo que les gusta te van a tratar bien Si te lo corriges y lo tienes mal te van a poner mal Pero Tienen en cuenta varias cosas No es Se pueden Usar otras opciones Para sacar mejor nota